Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor, no hay nadie que calme ese dolor. Fuiste amor todo mi ser, mi amor todo te entregué, el amor que te profeso es el más duro mujer, si los lazos que nos unen se llegarán a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegarán a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser.